¡Muy buenas! Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en el Instituto de Física Teórica, y queremos saber si este tipo existe en la realidad. ¿Actuarán igual que Sheldon Cooper? Yo soy físico. Tengo conocimiento sobre el universo entero y sobre todo lo que contiene. Yo me dedico a la física teórica, cuestiones fundamentales. Bueno, yo trabajo estudiando las integraciones fuertes. Me dedico a la física fundamental, a la física de partículas elementales. Hacer gente nueva sí podría matarnos. Me llevo bien con mucha gente, pero bueno, no soy terriblemente sociable. De alguna manera poco convencional, sí. Depende del momento. A veces sí, otras veces no. ¿Sabes que soy un tío muy listo? ¿No crees que si me equivocase lo sabría? Muchas. Me equivoco todos los días. Claro. Muchísimas. Todos los días. ¿Tendría que perder 60 puntos de cociente para ser solo listo? No, la verdad es que no. Por aquí alrededor casi todos son más listos que yo. No demasiado, no. Bastante normalito. No. ¿Qué quiere decir exactamente eso de amigos con privilegios? ¿Va a conseguirle un seguro médico? No sé, ¿obtener algo a partir de una amistad? No sé, no tengo ni idea. Eso no parece muy cercano a la amistad, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, lo tengo que explicar. Amigos con derecho a roce. Bienvenidos al primer episodio de Sheldon Cooper presenta Diversión con banderas. Un canal de YouTube. Desde luego lo haría sobre cosas de física. No tengo ni idea. No sé, podría hacer diversión con banderas a lo mejor. Me garantizaría poca audiencia. Como habéis visto, estos son algunos de los físicos teóricos españoles. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Existe realmente Sheldon Cooper?